Mi negrito lindo Quiere que me quede Para ir a un baile Aquí Duñas Tere Él quiere que vaya Siempre con la mini falda Quiere que la use Toda la semana También yo quiero mi negrito lindo 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 mamá Él también me quiere Quiero a mi negrito Y él también me quiere De todas las cosas Soy la que prefiere Él me da cariño Y muchos besitos Le entrego mi cuerpo Y el por mí se muere También yo quiero mi negrito lindo Él también me quiere También yo quiero mi negrito lindo Él también me quiere También yo quiero mi negrito lindo Él también me quiere También yo quiero mi negrito lindo mamá Él también me quiere Ay mi negrito, vente para acá, vamos a gozar También yo quiero a mi negrito lindo, él también me quiere También yo quiero a mi negrito lindo, él también me quiere También yo quiero a mi negrito lindo, él también me quiere También yo quiero a mi negrito lindo, mamá, él también me quiere ¡Gracias!